esta es la problemática que se está viviendo hoy aquí en la aldea del chico desde el señor José Luis Galindo está viniendo a notificar pedazos de playa de ahí donde terminan los sitios de las personas habitantes de aquí de la aldea del chico él está viniendo a notificar pedazos de playa que son de la comunidad haciéndole escrituras porque él tiene dinero trae sus abogados o personas del maga que le vienen a hacer sus escrituras aquí a la playa donde él está notificando ya la playa de la aldea del chico porque la gente no tiene con qué defenderse él hace lo que quiere, está notificando toda la playa él simplemente, sencillamente para él está privatizando la playa a todas las personas que con el tiempo de usted ni caminar va a poder aquí en la aldea del chico ¿por qué? porque van a tener escrituradas todas las orillas de la playa donde usted piensa venir aquí a la playa ya no va a poder ¿por qué? porque el señor hoy José Luis Galindo está viniendo a notificar toda la playa de la aldea del chico, eso es lo que está pasando hoy aquí hoy hoy miércoles 21 de julio de 2021 por favor compartan y y y y